¡Qué emoción, qué emoción! Bueno, hoy traigo otra herramienta súper interesante que básicamente se trata de un complemento para NeoBeam, un add-on que lo que te va a tener o te va a permitir es crear tus propios colores RGB o HSL o CMYK directamente desde NeoBeam por si estás trabajando con CSS o lo que sea, que lo puedas trabajar así que lo vamos a editar directamente yo esta herramienta no la he probado porque básicamente no la utilizo no utilizo este tipo de herramientas pero sí que utilizo otro complemento que ahora te mostraré que lo que hace básicamente es mostrarte el color y con eso más o menos yo me apaño actualmente pero esta otra herramienta me ha parecido muy interesante y quiero que le peguemos un vistazo primero te voy a mostrar, a ver si está por aquí la del color, ah, es esta no sé si es Colorizer bueno, pero básicamente lo que hace es si yo pongo aquí a la modilla un, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿ves? me lo colorea en función del color si pongo aquí por ejemplo 00FF00 pues me lo pongo en verde si pongo así, pues vale pero esta herramienta que te traigo lo que te permite como ya estás viendo aquí es un poquito más potente lo que te permite es seleccionarlo así que vamos a instalarlo para instalarlo aquí tienes las instrucciones ni me voy a calentar la cabeza vamos a poner aquí use ugarosa barra ccc.nbim ahora vamos a hacer require hemos dicho que es ccc set up yo creo que con esto ya es suficiente source tanto por ciento pues me he pasado de listo packer install himalaya ¿por qué me dice que me lo quiere quitar? ok vale ya me he clenado ugarosa y ahora me está dando un error y me está dando un error básicamente por esto que no tiene que estar demasiado bien sobrece de tanto por ciento aquí estoy haciendo algo mal yo creo que no pero bueno madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía no ahora sí es el require que no funciona bien vamos a ver es el require yo creo que estaba bien pero bueno require a ver pues no a ver ah pues a ver vamos a ver css epic mmm 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 a ver qué problemita está teniendo esto es que lo que no quiero hacer es terminar de configurarlo porque no quiero básicamente vale vamos a hacerlo así a ver vamos a comprobar que está correcto este es user config require y enter vale source tanto por ciento vale ahora sí ahora sí poco por mantener el mismo formato vale right y luego source tanto por ciento uy source tanto por ciento joder ahora vale y ahora hemos dicho que sería ccc ccc pues no es que además no me termina de pirular del todo bien el hsl sí que funciona bien si ahora yo le doy al enter vale me lo ha metido perfecto vale aquí el rollo está a ver si me deja hacer un poco más esto hemos dicho bueno no voy a meterme más en esto vamos a dejar tal y como está y dos puntos ccc pic fíjate a ver para h h s 1 2 3 5 7 8 9 en función del este te va dando te va dando valores bueno tampoco es que lo que no sé a ver h no sé aquí porque los está combinando pero bueno ya te digo este es un un complemento bastante experimental por lo menos para mi en mi caso que yo no lo he probado hasta ahora pero que al final se trata de tener más opciones y posibilidades vamos a ver esta es la configuración por defecto a ver yo creo que aquí a ver en la configuración a ver que opciones hay es que te va a permitir configurarlo todo no me quiero meter aquí porque es que esto puede ser esto puede ser vamos la bomba pero bueno al final se trata un poco de esto de que vieras otra herramienta otra herramienta para introducir valores para introducir códigos hexadecimales de imágenes y ya está voy a borrarlo de 5j este también j source tanto por ciento de paso vamos a instalar a limpiar me dice que hay que antes me ha dicho que había que borrar o que quería borrar y mal allá por el simple hecho de que estaba mal la configuración te digo que yes y ahora vamos a ya que estamos me vas a permitir que lo actualicemos 60 plugins hay ni más ni menos ni menos ni más que todo que siempre aquí ha habido algún error pero vamos otra vez vale el cochlea tiene que haber alguna cosa ahí en todo com y en cochlea bueno pd config nbim no config no era era punto local sare nbim site pack packer opt opt no era packer perdón start cochlea 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 git git status aquí hay alguna git pull menos menos f git config pull punto rebase false uy rebase con v sabes rebase había dos errores uno era este no me acuerdo vale y el otro cual era git 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 el otro era esto fácil pack install pack update el to do comments vale pero porque me pide mi usuario y contraseña a ver si lo han hecho privado o algo bueno no sé aquí se queda ya investigaré a ver qué es lo que pasa en tu comments y por qué no se actualiza pero vaya ya has visto un poco la herramienta y fíjate con esto ya has visto un poco qué es lo que sucede cuando estás con packer y tienes algún problema cómo puedes solucionarlo básicamente tirando un poco de git y nada más no quiero entretenerte más has visto otra herramienta más otro complemento muy interesante